Procedimiento de Internación Segunda Revisión El primer paso ocurre cuando los pasajeros provenientes de destinos internacionales descienden de las aeronaves y son conducidos hasta esta área donde se encuentran los filtros de revisión migratoria. Aquí los agentes del Instituto Nacional de Migración, con su uniforme y su identificación, verificarán los documentos presentados y realizarán una breve entrevista para conocer los motivos de interacción y estancia en territorio nacional. En caso de que la autoridad migratoria detecte inconsistencias en la información proporcionada o falta de autenticidad y veracidad en los documentos presentados o la existencia de una alerta migratoria, se da inicio a otra etapa que se denomina Segunda Revisión. Los extranjeros tienen derecho durante el plazo que dure la Segunda Revisión a una llamada telefónica para comunicarse con su consulado. Asimismo, en caso de no entender el idioma español, contarán con un traductor o intérprete. Durante una entrevista profunda, la persona extranjera manifiesta lo que a su derecho conviene y exhibe los medios de prueba que considere convenientes, los cuales serán valorados y analizados por la autoridad migratoria a efecto de que se resuelva conforme a derecho y defina si se trata de una internación o una inadmisión. Si se determina la inadmisión, al extranjero se le proporciona una copia de la resolución y a la empresa transportista que permitió su arribo al territorio nacional. Esta debe programar su regreso al lugar de procedencia o aquel donde sea admisible. El viaje es costeado por la aerolínea y el tiempo de espera para abordar el siguiente vuelo inmediato depende de la frecuencia de los vuelos. En tanto se ejecuta la inadmisión, la empresa transportista proporcionará la alimentación a las personas extranjeras. Durante ese tiempo, permanecen en una estancia temporal vigilada por un sistema de monitoreo de cámaras. No se trata de estaciones ni estancias migratorias, sino de espacios ubicados en una zona estéril del aeropuerto.